Katelyn Jenner monta en ira y llama estúpido a Rob Kardashian, todo parece indicar que entre Katelyn Jenner y Rob Kardashian ya no existe ningún tipo de relación familiar. Después de la polémica que ha causado la pelea en redes entre Rob Kardashian y Black China, el ex padrastro del joven lo recriminó por publicar fotos íntimas de la candente mujer Katelyn Jenner no se anda por las ramas y después de enterarse de que Rob Kardashian decidió vengarse de su ex prometida Black China compartiendo fotos pornográficas de ella, lo llamó estúpido sin contemplación alguna. Y es que el pasado viernes, Jenner acudió como presentadora invitada al programa The View, en donde se realizó una mesa redonda con el abogado de China y Missy Abarton, quien también pasó por un caso de venganza porno de su expareja hace unos días. No conozco la cosa de Black China con Rob. Rob fue estúpido por hacer eso, él se disculpó, nunca he conocido a Black China, nunca he tenido una conversación seria con Rob en años, así que he estado fuera de esa escena. Sentenció la estrella de televisión Katelyn dejó en claro que pese a que por un largo tiempo fueron familia y prácticamente vio crecer a Rob, desde hace tiempo en realidad se convirtieron en personas muy distantes. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.